Buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches Hola, hola comunidad Buenas noches a todos quienes están conectando Bienvenidos a este live Porque vamos a tener un invitado muy especial Un invitado de lujo, de gran bendición Poder tenerlo aquí en la comunidad Así que no se despeguen Porque ahorita se va a conectar con nosotros Nada más y nada menos Que nuestro hermano Fray Nelson Medina De Colombia Ahorita lo vamos a tener aquí Para tener una muy muy buena charla Buenas noches a todos quienes están conectando Parece que ya anda Por aquí Fray Nelson Buenas noches a todos Aquí están escuchando la canción de Ilumina Más Disponible en plataformas digitales para que la escuchen Ya tenemos aquí a nuestro invitado Hola, hola Buenas noches Estimado Fray, ¿cómo estás? Hola Paco Un gusto saludarte Igualmente padre Saludos hasta Colombia Un fuerte abrazo hasta allá Y esperamos que pues estés muy bien también Un gusto, una bendición poder tenerte aquí Después de varias semanas por ahí tratando de encontrar oportunidad Que estuviste por acá en México Me comentabas Pero qué bueno que ya al fin podemos tener aquí una charla en la comunidad Tu comunidad ilumina más Comunidad de evangelización Y bueno pues el motivo de esta charla Fray Como te comentaba Es para poder platicar contigo sobre tu experiencia Tu caminar en esta Con esta larga trayectoria en la evangelización Pero antes que cualquier cosa Quisiera que pudieras dirigirnos una breve oración Para que el Espíritu Santo nos ilumine en todo esto que vamos a platicar esta noche Con el mayor gusto En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Te bendigo Señor por la presencia de evangelización De fuerza de evangelio Y de perfume De tu gracia Que tiene ilumina más Te doy gracias por este servicio Por este espacio Que indudablemente ha impactado a tantas personas Te pido que nos acompañes con la gracia de tu Espíritu en esta conversación Y que extiendas tu bendición sobre cada persona Que llegue a recibir este mensaje En este mismo momento O también después Encomendamos esta intención Al corazón compasivo Generoso Y gozoso en gracia de la Santa Virgen María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Excelente Muchas gracias Fray Por estas palabras Esta oración Y bueno Para comenzar Seguramente Mucha gente de la que está conectada en este momento Algunos de la comunidad Que siguen el contenido de Ilumina Más Otros tantos Que siguen tu contenido Pero para quienes no te conocen De la comunidad de Ilumina Más Si me hicieras favor Fray De platicarnos un poco ¿Quién es Fray Nelson Medina? Detrás de ese hábito ¿Quién es Fray Nelson? La persona Gracias Paco Tal vez a esta pregunta es bueno responder con Un breve recuento de lo que es la historia de uno Porque finalmente uno se va volviendo su historia Y la historia se va volviendo lo que uno es Yo nací en 1965 En un hogar católico Aquí en Bogotá, Colombia Recibí una formación Yo diría Muy sencilla Pero al mismo tiempo muy profunda Una formación fundada En los valores propios de nuestra fe Esa fe que uno recibe como por ósmosis Ya sabemos un hogar donde Claro, hay limitaciones Hay dificultades Pero también hay la capacidad de perdonar De seguir adelante De confiar en Dios De orar Y ese testimonio quedó en mi vida Como un fundamento bastante grande Años después Viene el ingreso a un colegio católico De la comunidad a la que ahora pertenezco De los dominicos El Colegio Santo Tomás de Aquino Aquí en Bogotá Y todavía un tiempo después Una experiencia muy, muy bella Con la renovación carismática católica Que finalmente Me hizo plantearme Con toda profundidad Y con toda seriedad El deseo de ser sacerdote Pero vino Un inconveniente Y es que Se despertó en mí un amor muy grande Por la ciencia Y como lo digo en todas partes El problema no es la ciencia Así como tampoco el problema es el dinero Ni el problema es el cuerpo Pero si uno idolatra el cuerpo O idolatra el dinero O idolatra la ciencia El que se equivoca es uno Y yo me equivoqué Entonces me aparté de Dios Me aparté de Dios Durante un tiempo Un tiempo que me duele Por supuesto Y una vocación sacerdotal Que estaban haciendo Pues Quedó ahí como Cortada Podríamos decir Mal archivada Siempre viene a mi mente La comparación Con uno de esos papeles Que uno mete en el último cajón A que se llene de polvo Pero de allá Lo sacó Lo sacó la misericordia de Dios Y de allá lo sacó El amor de la Santa Virgen María Ella tuvo una presencia Impresionante En la recuperación De mi vocación Y por eso pues Lo que Lo que he sido Básicamente que Pues un hombre Que vive agradecido Por el amor Por el amor de mi familia Por el amor de Dios Por el amor de mis amigos Yo creo que Puedo definir mi vida Como una persona Que ha encontrado Mucho amor Y que por eso Siente el deber De transmitir mucho amor Creo que no lo logro Como debiera Pero Hago lo que puedo O como creo que se dice En México Le echo ganas Así es Fray Que impactante De verdad Digo yo he tenido La oportunidad De escuchar De tu testimonio Extendido Versión extendida Y de verdad Que Que el Señor Ha podido hacer Mucho Y le falta mucho Por hacer En tu vida Muy seguramente Y dentro De todas estas cosas Que el Señor Te ha inspirado Precisamente Todos los que Estamos aquí presentes Que seguimos Contenido De otros evangelizadores O que hacemos Contenido Activamente De alguna manera Hemos sido Influenciados Por personas Que vienen Detrás De nosotros Y tú Fuiste uno De esos Promotores Iniciadores De este De la generación De contenido En formato video De evangelización Hace más de 10 años Y quisiera Que comenzáramos Por ahí un poquito Preguntándote Muy concretamente Cómo empezó Todo Fray Nelson Medina ¿Qué necesidad Vio en la iglesia En aquel momento Que dijo Listo Yo me pongo A hacer videos Para evangelizar ¿Qué viste ¿Qué virtud Viste en esto? ¿O cuál fue A lo mejor Esa anécdota Que te hizo Tomarla de iniciativa La decisión? Bueno Yo creo que De nuevo Hay que contar Una pequeña historia En mi comunidad Los dominicos Tenemos como nombre Oficial Orden de predicadores Y de verdad Que compartir La palabra de Dios Es algo que siento A la vez Como una necesidad Pero también Como un gusto Como un placer Muy grande Que a veces Es un placer Que te saca lágrimas Eso también es cierto Pero es un placer Es un gusto Es una alegría Y esto quiere decir Que Incluso Desde antes De mi ordenación Sacerdotal Yo entré A la comunidad En diciembre 1984 Hice mi noviciado Entre el 85 Y el 86 Y a partir Del año 1987 Es decir Hace unos 35 años Ya la comunidad Empezó A encargarme El dar Algunas clases El ayudar Con algunas clases En aquel tiempo Eran clases Sobre todo De latín Y a mí La docencia De verdad Me gusta Pero además De esa docencia Académica El contacto Con la palabra De Dios Y el contacto Con la doctrina De Santa Catalina De Siena Tuvo un impacto Muy grande En mí De tal manera De tal manera Que yo empecé Para que hiciera Para que hiciera Un programa Ese programa Se llamó Verbos para vivir Que era un poco Como un ensayo De cómo vivir En cristiano Entonces ya se fue Contacto Con un medio El medio De la radio Que siempre Lo he apreciado Mucho Y que jamás Debemos menospreciar Porque la radio Llega donde no Llegan otros Entonces Bueno Entonces ahí vino El tema De la radio Más o menos A partir de De 1989 Una cosa así 89-90 Y después de eso Pues digamos Que la radio Te da un poquito De visibilidad Y empecé A dar algunos cursos Empecé a dar Algunos cursos Para laicos Es decir Gente que se reunía Y lo que había hecho A través de la emisora Empecé a hacerlo en vivo En ese mismo sistema De lo que se llamaba Verbos para vivir Luego hicimos Otro curso De Biblia Que se llamaba La Biblia En tiempos difíciles Recuerdo que a mi mamá Siempre le llamó La atención El título Y un día Fue una persona Que asistía A estos cursos Una buena amiga Me dijo Oye tú deberías Grabar eso En aquella época Que mp3 Ni que internet Ni que nada ¿Qué año trae? ¿Qué año estamos hablando allí? ¿En qué año estamos hablando De esa anécdota? Sí Estamos hablando Como del año Noventa y uno Una cosa así Yo todavía no No era Como año noventa Noventa y uno Es decir Hace un poco más de treinta años Yo todavía no No era sacerdote Entonces esta amiga Me dijo Deberías grabar eso Y yo empecé A grabar cassettes Empecé a grabar cassettes Para nuestros oyentes Busquen la palabra Cassette En internet Y vean fotos De que era lo que existía Y yo hice el curso completo Paco Yo hice el curso completo Es decir Del cassette Después pasé a otra cosa Que se llamaban Los minidisc Que hoy mucha gente No sabe que era eso Pero era un sistema Portátil de grabación Y de los minidisc Después a los mp3 Que había grabadoras De mp3 así Y pero todo eso Digamos era escala local Eran cursos que se daban Aquí en Bogotá ¿No? Y en eso Pues empieza a entrar internet Ese internet Que se conectaba Por medio de un modem Y que hacía un pito Bien agudo Que sonaba como un fax Y yo conocí eso Y bueno Empecé a conectarme ahí Un poco por curiosidad Estamos hablando De año 93 94 Ya era sacerdote Empecé a conectarme Por un poco Por curiosidad Vi que había Sistemas Para tener uno Como su propia página web Más o menos Como hoy un muchacho Diría Quiero tener mi perfil En Instagram O tener mi perfil En Facebook Entonces había Por ejemplo Cosas Que se llamaban MySpace MySpace Esos son los dinosaurios De todo este sistema ¿No? Y Y con esas conexiones lentas Un día me encontré Con una página De un pastor protestante Que ofrecía predicaciones Y Me di cuenta Que tenía bastante difusión Pero Debo ser sincero Me molestó el hecho De que él ofrecía Apenas Breves clips De sus predicaciones Porque para tener acceso A la predicación larga Había que pagar Es decir Había que Había que dar una cuota ¿No? Una cuota mensual O pagar por cada predicación Y a mí eso me dolió un poco En primer lugar Pues me dolió ver Como estos hermanos Cristianos No católicos Digamos Estaban avanzando Rápidamente En la difusión De la predicación Y Y por supuesto Los católicos Ya quedándonos atrás Y por otra parte Pues ver eso de pagar Entonces yo dije No Esto tiene que haber Algún sistema Para hacerlo Y que sea gratuito Y yo quiero dar testimonio Cuando yo empecé eso Que fue como en el año 1995 Cuando yo empecé Ese servicio ahí No era MP3 Lo que uno utilizaba Para el audio No era lo común Sino había un sistema Que se llamaba Real Audio Y entonces Real Audio Era lo que yo utilizaba Para difundir Y eran Unos sistemas de audio Con unas Profundidades de bits Que hoy dan risa ¿No? Algunas de las grabaciones Mías eran de 8 bits Cuando 8 kilobits O kilobytes Pues 8 kilobytes Y hoy Si tú produces Algo de menos De 128 kilobytes Pues estás dando Una calidad muy pobre En muchos sistemas Que son 192 256 kilobytes Pero mis primeras Grabaciones eran De 8 kilobytes Entonces empecé A difundir Homilías Y todo eso A través de internet Y luego pues surgió La página Una página Que se llama FrayNelson.com Y empecé a poner Ahí las homilías A diseñar un sistema Para que pudiera Aparecer la homilía De cada día Y te voy a contar Algo Paco Que mucha gente No sabe Y es que Para mí Los principales Destinatarios Eran Y de alguna manera Siguen siendo Los sacerdotes Es decir Yo pensaba ¿Cómo puedo ayudar A mis hermanos Sacerdotes Para que todos Mejoremos nuestra Predicación? Porque el pueblo De Dios Tiene hambre Y el pueblo De Dios Merece Buen alimento Entonces ¿Qué hacemos Para mejorar La predicación? Esa era mi inquietud Las homilías Más antiguas Mías En internet Son de esa época Del año 1995 Claro que ya Las pasé todas A MP3 Obviamente Pero uno oye Esas homilías Y es más o menos Como si te estuvieran Hablando por teléfono Es decir Con un ancho de banda Ridículo Con un muestreo Pequeño Pero es interesante Y ahí están Y ahí están Esas homilías Desde ese año Entonces Pues si uno piensa 1995 96 Pues ya eso es Hace unos 26 años Obviamente Eso era sistema De audio En el año 2006 Yo estaba haciendo Mi doctorado En Irlanda Y empezaba A despegar Una cosa Que era el TikTok de la época El TikTok de la época Se llamaba YouTube Y era el TikTok De la época Porque Un poco Las cosas simpáticas Y a veces Honradamente Las tonterías Que aparecen en TikTok Era lo que había En el YouTube De la época Es decir Ya sabes Adolescentes bailando Gaticos tiernos Cosas chistosas Ese era el YouTube De la época Y entonces Pues yo miraba Un poco ese YouTube Y decía Pues esto es como un juego Pero el Señor Empezó a ponerme En el corazón Realmente Hay que hacer presencia Ahí O sea Hay que estar ahí Y en el año 2006 Entré yo a YouTube Abrí pues mi cuenta YouTube Hace 16 años Entré a YouTube Pero entré Como forzado Por la mano de Dios Yo quiero contarte Paco Que muchas de las cosas Que yo he hecho Yo las he hecho Como forzado Porque Realmente el Señor Me muestra Y me muestra Y me muestra Que hay que hacerlo Y hay que hacerlo La última La última que me hizo El Señor Así fue Meterme como a la fuerza En TikTok Y yo no No quería Yo no quería Yo estaba Así como cuando Decimos en mi país Como gato panza arriba ¿No? Es decir Uno pelea y dice No, no quiero No quiero Pero Pero finalmente Pues Finalmente cedí Y bueno Ahí estamos En TikTok A Instagram Que ahora pues Por la bondad de Dios Vamos llegando A 100 mil seguidores En Instagram Estamos casi En 98 mil Vamos llegando A 100 mil seguidores En Instagram O pues voy llegando El perfil mío Pues también Entré así A la fuerza Yo no quería Instagram Y así muchas otras cosas Pero volviendo a YouTube En el 2006 Pasó eso Y unos pocos años después Ya estando de vuelta Aquí en Colombia Vino la inquietud De publicar La homilía diaria Y yo decía Bueno pero Homilía diaria Como que no es exactamente El título que me atrae Y el Señor Me pone en el corazón Mira Es que Cada día Tiene su gracia Yo todos los días Doy regalos Y cada día Tiene mi regalo Cada día Tiene mi gracia Y esa palabra Como tan bonita Que me puso el Señor Es la que dio origen A que yo Empezara a publicar La homilía diaria Con ese título La gracia La gracia De cada día Entonces por ejemplo Pues hoy sería En el día en el que estamos La gracia El 26 de julio 2022 Y la verdad Es que se han publicado Ya miles De esas homilías En total En este momento Las homilías Van llegando Si no han pasado Ya la cifra De 10 mil homilías Que han sido publicadas En internet Muchas de ellas O la mayor parte De ellas En YouTube Entonces Pues ese fue el camino Que se hizo Y lo mismo Con las demás Redes sociales No estoy en todas Pero Pero si he estado En Twitter O estoy en Twitter En Instagram En YouTube En TikTok Y bueno Ahí buscamos Hacer presencia Siempre pidiéndole A Dios Que sea realmente Algo que le sirva A él Porque Como seguramente Va a ser alguna De tus preguntas Este mundo digital Y este mundo De la evangelización Digital No está exento De peligros De trampas De obstáculos De tentaciones Y uno De verdad Tiene que pedirle Mucha misericordia Al Señor Para ser fiel Así es Fray Y digo que Ojalá el Espíritu Santo Te siga siempre Iluminando Para Porque es él Quien a pesar De que Meditas El mismo versículo El mismo evangelio Tres años después Siempre hay algo nuevo Que Que el Señor Te inspira Y que puedes decir Ojalá Esto siga Que siempre Te siga inspirando Y justamente Me adivinaste La siguiente pregunta En torno a esto Porque No me acuerdo Qué santo lo decía Palabras más Palabras menos Todo lo que haces Por Cristo No sustituye Lo que eres Anticristo Y por supuesto Que Fray Seguramente Tiene sus batallas Tiene sus luchas Y que a lo largo De todo este camino Se habrá topado Con Con Bajones Subidas Momentos Donde hay A lo mejor Desánimo Pero Quisiera En torno a esto Preguntarte Fray ¿Cómo te ha tocado Afrontar El reto De 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 la nueva evangelización Que siempre está tan Cambiante Al Al tener Que estar Siempre al día Con las nuevas Formas ¿En qué momento O qué te motivó A pasar de una A la que sigue ¿Qué podrías decirnos Sobre Sobre El cómo Afrontar Este reto De siempre estar Al día Porque De hecho Por ti Fue que Conocí El testimonio De San Efren Aquel santo De los primeros siglos Que Que en algún video Comentaste por ahí Que él siempre Buscaba Esas nuevas Formas De llevar El evangelio Digamos De acuerdo A lo que El mundo Secularizado Tenía Disponible Él buscaba Explorarlo Para usarlo Y también Hacer presencia De la palabra De Dios En esos ámbitos Y creo que Es justamente Lo que estamos Viviendo En la nueva Evangelización Que todo el tiempo Está siendo nueva Que a lo mejor No es un término Que a lo mejor Es un término Instituido Por el Papa San Juan Pablo Pero que ya venía Dicho De papas atrás El siempre Estar al día Siempre estar Estudiando Lo que el mundo Nos está Ofreciendo Para tratar De también ahí Estar usando Esos estilos Entonces Repitiendo La pregunta ¿Cómo te ha tocado Afrontar Este reto De la nueva Evangelización A lo largo De todo este Camino Que ha recorrido Frank? Gracias Te cuento Que esa expresión De San Juan Pablo Segundo A mí personalmente Me fascina La evangelización Que siempre Ha de ser nueva Como una palabra Fresca Y una palabra Que nunca Se queda corta Ante los desafíos Incluso inesperados Que trae el mundo Pero sabes Yo he aprendido Que es necesario Un balance Un balance ¿Cómo lo expresaría? Un balance Entre Los nuevos desafíos Y Los talentos Que generosamente El Señor regala Hoy precisamente Me escribía Un obispo Que tengo el gusto De conocer Un obispo De otro país De Argentina Y me decía Él La iglesia Tiene que estar En todas partes Pues evangelizando Pero Pero ninguno De nosotros Puede hacer Todas las cosas Porque precisamente La iglesia Pues es muy grande ¿No? Y Dios reparte Distintos talentos Distintos dones Que eso ha sido Un poco El discernimiento Que a mí me ha tocado Hacer Paco Es decir Por eso He dudado Tanto Si estar En Instagram Por ejemplo Si estar En Si estar En TikTok Por ejemplo Hay otra red Que no he mencionado Estoy también En Spotify Ahí salen También las homilías En Podvine También Bueno Entonces Uno tiene que Medir fuerzas Uno tiene que pensar Que no es infinito Y tiene que Por consiguiente Escoger Hay que escoger Definitivamente ¿Dónde voy a estar? No todos los retos Los puedo afrontar Por ejemplo Yo recuerdo Los primeros videos Que he publicado Y ahí están Los primeros videos Son Son de hace como Veinte años O algo así Es decir Se nota mucho La diferencia Ya el cuerpo de uno Pues muestra la edad Y muestra todo ¿No? Y entonces En esos videos Que fueron filmados Fueron publicados Hace como veinte años Pero No veinte años no Porque están en YouTube Fueron publicados Hace como quince años Existieron antes En sistema VHS Para que Te imagines Con quien estás hablando Existieron antes En VHS Y cuando yo hacía La edición En VHS Mira Yo a cada video Le ponía Subtítulos Le ponía O sea No me faltaba Sino ponerle dibujitos Y cositas ¿No? Pero eso era la época En que yo tenía tiempo En que existía Una cosa maravillosa Que se llamaba tiempo A fecha de hoy La mayor parte De mis videos Son Poner una cámara A mí me da hasta vergüenza Decir esto en público Pero La mayor parte De mis videos Son poner una cámara Que ahora prácticamente Lo que estoy utilizando más De hecho es el celular Porque los celulares Están grabando Demasiado bien Poner una cámara Que puede ser cámara de celular Grave 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 Termina eso Le cortas el principio Le cortas el final Y sale Listo Para YouTube O para Instagram O para Facebook O lo que sea Entonces Esa Esa sencillez Pues está mostrando Que Que es Es la opción Que me ha tocado a mí Porque hay gente Hay verdaderos artistas Que yo los admiro O sea No quiero decir nombres En este momento Pero hay verdaderos artistas Del manejo gráfico Y equipos de producción Que utilizan cambios Transiciones Música de fondo Cortinillas Efectos de voz Distintos locutores Yo digo Dios los bendiga Dios los bendiga Y que les vaya muy bien Pero algunos de nosotros No podemos Con todo eso Entonces Creo que no estoy respondiendo Mucho a tu pregunta Pero la idea Es siempre Ese discernimiento Entre Entre tres cosas ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es Lo que yo puedo? ¿Y qué es lo que El mundo necesita? Y uno trata De ponerse Como en la intersección De esos tres circulitos Y tratar De acertar ahí Creo que algunas veces O muchas veces Se logra Y otras veces Dice uno Como que no se logró Pero pienso Que el camino Es ese Creo que la cosa Va por ahí Me imagino Este diagrama De Gantt El de los círculos En donde En el centro Exacto Y a veces Nos salimos Hacia los extremos ¿No? Sí Tal cual Exacto Esa es la idea Sí No voy a Voy a hacer ese diagrama Right Gracias Mira Otra Otra pregunta Que me Me acaba de surgir Con esto Que nos estás Comentando Podrías mencionar ¿Cuál ha sido El reto Más grande Que Que pudieras Ahorita recordar O la dificultad Más grande Que Que te ha tocado En este camino De la evangelización Digital Sobre todo ¿Cuál ha sido El reto Que dices Esto es lo que A mí me costó Más Vencer ¿Cómo lo superaste? Bueno Tú me preguntas Con tanta sinceridad En esos ojos Que yo también Tengo que responder Con completa sinceridad Mira Para mí Una de las grandes Dificultades Si no la más grande De las más grandes Fue Ver tanta violencia Las redes sociales Están plagadas De violencia Y para mí El primer lugar Donde yo experimenté Una agresividad Que simplemente No conocía Fue una red Relativamente pequeña O mi presencia Ahí es pequeña No tengo Ni 70 mil Seguidores En Twitter Está creo que Como en 68 Una cosa así Y yo pues Por supuesto Como creo que Tiene que ser Todo católico Yo soy absolutamente Provida Y por lo tanto Absolutamente contrario Al aborto voluntario Absolutamente contrario Oye Ver el odio Ver odio En las palabras Insultos Ver que te empiezan A maltratar Que se meten Con tu iglesia Con tu familia Con tu propia persona Para mí eso Realmente me tomó Como fuera de base Como se dice a veces Y yo dije Pero ¿Pero qué es esto? Y debo reconocer Que por unos pocos segundos Llegué a pensar En cerrar la cuenta Y yo no tengo Por qué buscarme problemas Eso Eso me pasó En Twitter Y luego me ha pasado Por todas partes Un tema Que fue muy polémico Obviamente Ya va bajando un poco Fue el tema Este de las vacunas Con el COVID-19 El tema De las vacunas Y yo realmente Seguí la posición Oficial de la iglesia De la que estoy convencido Por muchas razones Y que tiene Un sólido fundamento En lo que Ha publicado La congregación Para la doctrina De la fe En su momento Entonces yo seguí Lo que nos dijo El Papa Francisco Lo que nos dijo La congregación Para la doctrina De la fe Sobre que no es El medio moral Perfecto Pero es Un mal Llamémoslo Menor En estas circunstancias Mira Esto Ya en este momento Me da un poco de risa Pero hubo gente Que me publicaba Estos comentarios En YouTube Pray Publique Cuanto le están pagando Las farmacéuticas Diga Diga Porque no se vendió Entonces Esos niveles De agresividad Y de suponer cosas Y de calumniarlo A uno Es algo Para lo que yo No estaba preparado Y voy a decir Algo muy doloroso Porque creo que El tono De esta entrevista Tiene que ser la sinceridad Obviamente Y algo muy doloroso Es Que yo he recibido Ataques De satánicos De neopaganos De nueva era Pero los ataques Más violentos Los he recibido De otros cristianos Cristianos no católicos Es algo Que me impacta mucho Yo no soy Inmensamente popular Y solo quiero Que las cosas Tengan el tamaño De lo que Dios Quiere que tengan Para servicio Suyo En este momento Por ejemplo En YouTube Hay solamente Dos videos Míos Que tienen Más de un millón De visitas Uno de ellos Es un video Sobre Halloween Y otro Es un video Sobre la Biblia Y son Pues ya no te Maravillarás Son los videos Que tienen también El mayor número De insultos Sobre todo En el caso De la Biblia Fue una cosa Muy fuerte Entonces ¿Cómo se ha superado? Tú me preguntas ¿Cómo se ha superado Ese desafío? Créeme que esto Me ha mandado a orar Esto me ha mandado a orar Y me ha mandado A poner mi corazón Delante de Dios Y a decirle Lo que yo tenga Que sufrir Que tampoco es un sufrimiento Del otro mundo Lo que yo tenga Que sufrir Que sea por ti Señor Y en segundo lugar Esto también Me ha mandado A Digamos A tener Como una formación Práctica Que ha ido creciendo En paralelo Con las herramientas Que las redes sociales Dan para Tratar con los famosos Trolls ¿No? Porque en el fondo Pues son esos Son trolls Entonces Por ejemplo Yo en TikTok Tengo que bloquear Unas 20 personas al día De ese tamaño Es la cosa En En YouTube YouTube ha mejorado Muchísimo Sus sistemas De filtros De spam Y de insultos Y de todo eso Pero Hubo una época En que Era borrar 30 40 comentarios Porque eran Solo insultos Y muchos De hermanos Cristianos Es algo que a mí Me duele muchísimo Entonces Ha sido a base De oración De sentido práctico Y de utilizar Las herramientas Para entender Que uno tampoco Puede darle Más protagonismo De la cuenta A eso Al fin y al cabo Jesús dijo Lo que pasa Es que a veces Uno no toma en serio Las palabras de Jesús Pero Jesús dijo Jesús dijo Me han odiado a mí Los van a odiar a ustedes Hasta el punto De que yo creo Que ya un evangelizador Tiene que preguntarse Seriamente Si está sirviendo A Jesús Si no tiene Persecución Si no tiene Pues esas Digamos Esos contrastes Esas Esas confrontaciones ¿No? Eso ha sido De lo más fuerte Y tratar De buscarlo O tratar De seguir Ese camino No solamente Con fidelidad Al Señor Sino también Con paz También con paz Porque Porque esa es la otra Así como hay mucha agresividad También en muchas De estas redes Hay mucha amargura Y hay personas Que Solo Publican un tweet Para criticar Otra cosa Y yo creo Que nosotros Si somos evangelizadores Somos ante todo Buena noticia Lo nuestro Tiene que ser Siempre buena noticia Porque Más allá De los odios Y de las amarguras Y de tanta noticia triste Que hay Realmente Nosotros Estamos llamados A ser Buena Nueva Para el mundo Incluso Para aquellos Que nos quieren Poquito Así es Y yo creo Que Lo que comentas Pues es bíblico Las bienaventuranzas O sea Va a haber persecución Y a todos los que De alguna manera Servimos en estos medios Digitales Pues así como Los cristianos De los primeros siglos Algunos comidos Hasta por los leones Aquí digamos Que comidos Pero por los comentarios A veces Pero Pero que todo sea Para Para la gloria de Dios Y Y solo en él Ponemos nuestras Nuestras fuerzas Ante esto Y bueno Claro Todo esto de evangelizar En las redes sociales Trae por supuesto Que Que trae estas Pequeñas Dificultades O grandes dificultades De pronto Pero es muchísimo Más Lo rico Lo bonito Lo virtuoso Y quisiera Que platicáramos Ahora Tornándonos Hacia esto En ¿Qué fortalezas O qué virtudes Has reconocido? Porque seguramente Va a haber un montón Pero tratar de resumirla ¿No? ¿Qué fortalezas O virtudes Has podido tú Reconocer En esta En este mundo De la evangelización Digital A lo largo Del tiempo ¿No? Por supuesto Va a haber muchas Pero No sé si nos Puedas platicar De alguna O algunas pocas Ventajas Que haya Reconocido Sí Yo Yo quiero Responderte a eso Con testimonios Que he contado En otros lugares Sobre todo Porque Dos de esos Testimonios Tienen que ver Con México Lindo y querido Una vez me escribió Una señora Y es posible Que ella esté viendo esto Pues Realmente no recuerdo Su nombre En este momento Una señora Me escribió Es de Baja California Sur Y me dice ella Soy una persona pobre Y no creo Que pueda ir Nunca a Colombia No sé si usted Venga alguna vez A Baja California Sur Así que quizás No nos veremos nunca Solo quiero decirle Que usted Ha sido mi director Espiritual Aunque usted no lo sepa Y que espero Que nos podamos Encontrar Se me quiebra la voz Nos podamos Encontrar En el cielo Yo sentía Tan cerca El mensaje De esta mujer La sentía Tan humilde La sentía Tan metida En el corazón De Jesús Que casi Me sentía Indigno De servirle A una persona Que ama Tanto a Dios Eso no sería posible Sin internet Y sin redes sociales Claro Otro testimonio De Argentina Cuando estábamos En los principios Es decir Cuando internet Era mucho menos Presente Que ahora Escribe una señora Desde Argentina Desde el norte De Argentina Que como sabemos Pues tiene esas Inmensas Pampas Me dice ella Yo colaboro Con un grupo De oración En este campo Y me dio el lugar No sé Me parece que era La provincia De misiones O una de estas Provincias del norte De allá En Argentina Y me dice Yo colaboro Con un grupo De oración Aquí Y en mi grupo De oración Yo soy la única Que tiene internet Entonces Yo imprimo Las homilías Escritas Que usted manda Yo imprimo Eso Y se lo reparto Como fotocopia A mis compañeras Del grupo Entonces Cuando uno piensa En lo que hace Esta mujer Y cuando uno piensa En esas fotocopias Repartidas allá En los campos De Por allá De Rosario De misiones En el norte Argentina Uno dice Es simplemente Increíble Que Dios se valga De todo ese camino O sea Tú piensa Todo el recorrido De ese mensaje Para llegar finalmente A las manos De nuestra gente Campesina Del norte De Argentina Eso es precioso Y el último Testimonio Que quiero compartir También tiene que ver Con México Un hombre Que emigró A los Estados Unidos Hace días No sé de él Pero presumo Que sigue viviendo En California Como muchos De nuestros Humildes servidores Como muchos De nuestro pueblo O de nuestros pueblos Persona que ha llegado Ilegalmente A los Estados Unidos Con lo que esto supone De maltratos Y de tantas cosas Y este hombre Me escribe una vez Pero no para quejarse De su vida Sino para decirme Que él Quiere organizar Un congreso eucarístico En el pueblo En el que vive Y literalmente Era un pueblo Prefiero no decir El nombre En este momento Pero era un pueblo O sea No te estoy hablando De Sacramento Los Ángeles San Francisco San Diego Un pueblo pequeño De allá Y él quiere hacer Un congreso eucarístico Allá Es un hombre Que trabaja Con sus manos Que ayuda A vigilar cultivos Que probablemente Sigue ilegal Eso no No significa Delante de Dios Nada particular Y este hombre Quiere organizar Un congreso eucarístico Te podrás imaginar El ingreso Que tiene una persona De estas Entonces Él empieza Por convencer A otras personas Que es bueno Hacer un congreso Eucarístico En ese pueblo Luego convencerlos De que hay que vender Muchísimos tamales Muchísimos Porque hay que pagar El pasaje Del padre Nelson Y a base De tamales Y enchiladas Y flautas Y toda esa Variedad Que tiene La comida mexicana Este hombre Reúne lo del pasaje Para que vaya Un predicador Al que él solo Conoce por una pantalla Hicimos El congreso eucarístico Y yo vi Las lágrimas De toda esta gente Tan sencilla Tan humilde Pero que nos da Clases a todos Por lo menos a mí A mí me dieron Ellos clase De lo que es Amar a Jesús Y Eucaristía Porque organizar Un congreso Así Así De esa manera Con tanto sacrificio Es una cosa Increíble Es algo fantástico Pero la cosa No termina ahí Porque tiene una Última anécdota Así como ellos Quieren la Eucaristía Ellos aman Al sacerdote No lo idolatran Ellos saben Que hay sacerdotes Que han cometido Y que hemos cometido Muchos errores No, ellos no idolatran Al sacerdote Pero lo aman Y entonces Como conclusión Del congreso eucarístico Me invitan Al mejor restaurante Del pueblo ¿Viste? No a cualquiera Al mejor restaurante Del pueblo Porque hay que darle Una buena comida Al padre Yo decía ¿Cómo sonreirá Jesús? ¿Cómo sonreirá Jesús Viendo a esta gente? Y todo empezó ¿Por qué? Por unos videos En YouTube Entonces cuando la gente A veces Habla con tanta dureza De las redes sociales Yo digo Mira, bájale un poquito El volumen Todas las cosas Que Dios nos ha dado Incluyendo la inteligencia Que es el posible La tecnología Todo lo podemos utilizar mal Pero escucha Todo lo podemos utilizar Bien también Y podemos utilizar Para bien las cosas Y yo mismo He aprendido Y sigo aprendiendo Porque yo no solo soy Creador de contenido Como tú me decías Al principio Yo no solo soy Creador de contenido Yo soy Yo soy aprendiz Yo aprendo Todos los días Y aprendo De cosas muy interesantes Porque A mí me gustan Otros temas Me gustan temas De ciencia Yo miro canales De matemáticas A veces uno descansa Mirando canales De otras cosas Hay producciones Muy buenas En inglés En francés Que gracias a Dios Pues entiendo Bastante bien En italiano Cosas muy buenas Entonces Yo creo que El gran mensaje Es Mire Dios nos dio Una inteligencia La inteligencia Se puede utilizar bien Y la inteligencia Bien utilizada Logra pequeños milagros Como un congreso eucarístico En un pueblo perdido De California Organizado por gente Que yo quisiera Un día Volver a abrazar Solamente Para repetirles Que Dios Los ama Y que los ama Desde lo profundo De sus entrañas Entonces Si Pasan cosas Como antes dijimos Pasan cosas feas Y si También hay una cantidad De cosas feas Y vulgares Y obscenas En internet Pero es lo que está También en la calle Sales por la calle Y que te encuentras Hay una cantidad De publicidad Y publicidad de que Publicidad de vicio Publicidad de pornografía Publicidad de droga Eso está por todas partes Entonces Que nos escandalizamos Tanto de la publicidad Lo que hay que hacer Es enseñar A discernir Enseñar a utilizar Bien las cosas Que la razón humana Ungida por Dios Ha conseguido Y eso es lo que yo intento A través de las redes Así es Fray Usar todas estas herramientas Ya decía Esta gran santa Todos gracias Somos nosotros Los que de pronto Desgraciamos O desvirtuamos Las cosas Y bueno Pues hay que Saber usar Todos estos instrumentos Que justamente Pues Si te has fijado Cada vez más Cada vez hay más Iniciativas Que intentan Generar contenido Cada vez hay más Evangelizadores Digitales Etcétera Pero también Se forman De pronto Este Esta gran comunidad De Que más que seguidores Nos se transforman O nos transformamos A veces Sin querer En fans ¿No? Ya estamos Del otro lado En esa línea Tan sutil En ese endiosamiento Del evangelizador ¿No? Entonces En este contexto Fray De 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 ese endiosamiento Que le damos a veces A A A A A Los evangelizadores O que 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 es tergiversado Ese 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 Gran afecto Reconocimiento ¿Qué consejo Podrías darle A los seguidores Y también A estas nuevas Generaciones De evangelizadores En torno A A caer En esta tentación De De Olvidarnos De que Hay Hay una persona Humana Con debilidades Y virtudes Y que no Somos O no son Pues alguien Sin estar expuesto A todo esto ¿Verdad? Así es Así es Mira Tú me haces acordar Voy a tratar de responder Desde la Biblia Tú me haces acordar De la historia De Saúl Y David Saúl el primer rey Y David el segundo Y uno se pone a pensar En la historia Bíblica Que nos Habla de estos reyes Uno se pone a pensar En los parecidos Y las diferencias Entre Saúl y David Y resumiendo Así bien Bien en cápsula A Saúl El ser rey Se le subió a la cabeza Hasta el punto De que Él empezó A desobedecer A Dios Y eso en la Biblia Tiene un nombre Tomar el lugar De Dios A Saúl Se le subió El trono A la cabeza David Es la imagen De un pastor Al que no se le olvida Ser oveja Es imagen De un rey Al que no se le olvida Ser súbdito Él es la imagen De un famoso Que aplaude A Dios Con más fuerza De lo que el pueblo Lo aplaude a él Y yo creo que David Es un modelo Maravilloso Para nosotros Maravilloso Que no se nos olvide Ser ovejas Que no se nos olvide Ser súbditos Y que no se nos olvide Aplaudir a Dios Y eso significa Que nuestra mirada Tiene que estar Muy puesta en él Muy muy puesta en él Porque Cuando llega La popularidad Que a veces llega Y a veces Eso también tiene ciclos ¿No? Hay momentos En que uno es muy popular Hay momentos En que la gente Se olvida de uno Y eso está entre Eso está en la providencia De Dios Que suceda así Que uno suba y baje Eso está muy bien Entonces uno tiene Que recordar Cuando llega esa subida Y cuando llega esa popularidad Uno tiene que recordar Me parece Sobre todo Tres tentaciones Una primera tentación Es la tentación Pues yo la llamo No es el mejor nombre Pero perdóname Yo la llamo La tentación Del cantante Porque es que Oí una Entrevista Que le hacían A un cantante Uno de estos famosos De hace unos años No sé si era Rafael Julio Iglesias José Alfredo Jiménez Bueno Alguno De estos famosos Y él decía Le decía a la persona Que le entrevistaba Decía Pero es que usted sabe Que uno se debe A su público Decía él ¿No? Y yo por eso Me quedó aquí la idea De que esa es la tentación Del cantante El título es injusto Atención Porque hay muchos Tipos de cantantes Claro Pero yo lo llamo Así dentro de mí Y la tentación Del cantante Es decir uno Yo me debo A mi público Porque en el momento En el que el evangelizador Católico Dice esa frase Entonces empieza A hablarle a la gente Para endulzarle El oído a la gente Para darle gusto A la gente Y tristemente Ese es el momento En el que empieza La traición Al evangelio Ahí empieza Exactamente ahí Me hace recordar Fray El preguntar A veces Como si nosotros Le preguntáramos A la gente ¿Qué quieres? ¿De qué quieres Que te hable hoy? Soy todólogo Dime de qué quieres Que te predique De qué quieres Que te cante De qué quieres Que te componga De qué quieres Que De qué quieres El sabor de la nieve ¿No? A veces así somos Pero este es peor Que eso Paco Ojalá fuera simplemente De qué quieres Que te hable Es cómo quieres Que te hable Y qué quieres Que te diga Entonces Si tú lo que quieres Oír Es que hoy Todos somos Género fluido Entonces No me vayas A abandonar Por favor No te vayas A ir de mi red No te vayas A No me vayas A dar un dislike Tú tienes Que quedarte Conmigo Tú quieres Que te hable Género fluido Mira No hay nadie Más fluido En género Que yo Ese es el problema Eso es deberse Uno al público Y tristemente Uno ve eso Segundo Segunda tentación Existe el peligro Pues del dinero Simple y llanamente Del dinero Porque existe La monetización Y la monetización Como todas las cosas Se puede utilizar bien O se puede utilizar mal Hay gente que dice Ninguna monetización Eso es Simonía Esas actitudes Perdóname Pero bueno Ni siquiera las voy a discutir aquí Yo solo puedo decir Que para la gloria de Dios Hay cosas muy buenas Que han sucedido Con algún dinero Que ha podido entrar Porque entre otras cosas Yo vivo en una comunidad Y parte de mi trabajo En esta comunidad Es lo que yo hago En redes sociales De manera que yo tengo Que ayudar a mi comunidad Pero ese es otro tema El hecho es que uno puede Uno puede idolatrar Idolatrar el dinero Y el problema De idolatrar el dinero Es empezar a fijarse uno ¿Cuál fue el video Que tuvo 50 mil vistas En vez de 20 mil vistas? Ah pues el video Que tuvo 50 mil vistas Fue el video Donde yo me transformé Pues como ese monstruo verde Que llaman Hulk Y entonces yo me transformé Como el monstruo Y empecé a hablar En contra Y en contra Y en contra Porque resulta Que hay unas pasiones Turbias en el corazón humano Que aman Lo morboso Lo pornográfico Lo agresivo Y eso vale también Para la predicación católica Entonces hay gente Que empieza a revisar Y YouTube Te la pone muy fácil Porque a mí me la han puesto fácil YouTube Te la pone muy fácil Te dice Si usted quiere Que un asesor nuestro Le acompañe Para que usted haga más dinero Se lo mandamos Gratis Y YouTube te dice Mire cuál parte De su video Fue la que ganó O tuvo más vistas Y cuál fue su video Que tuvo más popularidad Entonces empieza uno A venderse Y a venderse Simplemente por dinero Muchos de los videos Que yo hago Son para llorar En términos de número De vistas Porque yo procuro En el nombre del Señor No guiarme por eso Entonces por ejemplo Estoy publicando Por fragmentos Una obra Que para mí Es muy importante Un clásico De la espiritualidad católica Es el diálogo De Santa Catalina de Siena Y algunas veces Termina el día Y eso ha tenido 300 vistas Que es muy poquitico Pues para un canal Del tamaño mío Pero si yo empiezo A esclavizarme De qué es lo popular Y ahora A quién le tengo que dar duro Y qué tengo que decir Y cuál es la expectativa Y cómo tengo que adornarme Para que la gente Eso es idolatrar el dinero Y eso tienta también Al evangelizador católico Y yo lo he visto Y lo tercero Que nos tienta Es Llenarnos simplemente De polémica Yo he visto Canales católicos Que han crecido A base De simple polémica Y muchas veces Es polémica Con otros católicos Es decir Ganar popularidad A base De despedazar El cuerpo de Cristo Así lo describo yo Entonces Claro Como entre nosotros Los católicos Pues siempre puede haber Un desacuerdo Te aseguro Que si seguimos hablando Muchas horas Llegará un momento En el que Paco dirá Ey, no estoy de acuerdo Con eso de Fray Nelson O Fray Nelson dirá Ey, no estoy de acuerdo Con eso de Paco Todos podemos tener Algún desacuerdo Sí o no En algún momento Pero cuando uno Empieza a volverse El mercader Del desacuerdo Y cuando uno Empieza a volver La polémica Su instrumento De crecimiento De popularidad A mí me parece Que eso es tan miserable Como ganar Seguidores A base de desgarrar El cuerpo de Jesús Entonces Cuidado con esas Tres tentaciones Con la tentación De venderse barato La tentación Del cantante Yo me debo a mi público La tentación Del dinero A ver Cómo monetizo Y cómo no Y la tentación De volverme Simplemente Un polemista Que a base De desgarrar El cuerpo de Cristo Cada vez Gana y gana Más seguidores Creo que hay que Tener cuidado Con eso Así es Fray Y a veces Creo que Que también Caemos en la tentación De Sin un buen discernimiento Guiarnos Por lo que está de moda Porque sabemos Que es lo que pega ¿No? Y queremos Romperla Ahí con Con ese Real Ese sonido Ese tiktok Y queremos A la A la fuercita ¿No? Meter a Cristo Donde a veces De pronto no va ¿No? Oye que bien Eso que estás diciendo Totalmente de acuerdo Y mira esto otro Que no se nos debe olvidar Pues no lo dije Porque es muy obvio Pero repitamos Lo que nos enseñó Ya el Papa Benedicto Hace unos cuantos años Que es básicamente Un llamado a la coherencia ¿No? Porque eso nos pasa a todos Y pasa en muchos sentidos A mí me impactó mucho Cuando una famosa Influencer española Que tenía millones De seguidores De repente Empezó a escribirle A la gente Oigan estoy como mal Estoy como baja de nota Una semana después Se suicidó Pero resulta que Se miran las fotos De ella La vida digital De ella Y todo era ¡Wow! Esto es excelente ¡Wow! Esto es admirable ¡Qué bien que estoy aquí! La estoy pasando Fantástico Pero por dentro Estaba muerta Es decir El mandato de mandatos En las redes sociales Nos lo puso el Papa Benedicto Nuestro Papa Emérito Cuando dijo Mire Ante todo sean verdaderos Y yo creo que Esa es una norma De la que nunca Podemos escapar Exacto Es totalmente de acuerdo Con eso O sea Es muy fácil Aquí en redes Que ahorita De pronto A lo mejor Yo aquí estoy En una buena cara ¿No? Y ahorita termina El live Y a lo mejor Traigo máscara Y nadie se dio cuenta Traigo a lo mejor Tristeza Y nadie se dio cuenta A veces Creo que Queremos idealizar Demasiado La evangelización El mensaje Y no mostramos Esos Esa humanidad ¿No? Esa debilidad Que de pronto Queremos hacernos Siempre los fuertes Mostrarnos Mostrar una iglesia Siempre Pues Llena de De una victoria Pero sin mostrar De pronto Esa cruz ¿No? Y esto me lleva A la siguiente pregunta Ya para Terminar En breves minutos En esto Que solemos Caer Fray Que es la falta De un encuentro Comunitario Un encuentro Con el hermano Muchas veces Generamos contenido O somos consumidores De contenido Y estamos ahí Hasta altas horas De la noche De pronto Queriendo hacer puntitos En el cielo Haciendo la oración Y la meditación Del día Y Llenarnos de oraciones En el celular O hacer contenido Pero oye Y el encuentro Con el hermano A veces Nuestra vida Se hace virtual Tan virtual ¿Verdad? ¿Qué podrías Comentarnos Respecto a esto En tu En tu experiencia ¿Cómo ¿Qué podrías Recomendarnos Ante Esta falta O esta tentación Que nos priva De ese encuentro Con el hermano? Pues yo quiero Empezar aquí Dando gracias Y quiero empezar Dando gracias A mi propia comunidad Porque yo sé Que hay personas Que han sufrido mucho Por sus hermanos De comunidad Pero yo quiero Dar aquí el testimonio Que mi comunidad Dominicana Y concretamente Mi provincia Dominicana De Colombia En todo momento Me ha dejado sentir Apoyo Con esta labor Yo quiero dar Testimonio de eso Me parece importante Decirlo Y parte de ese apoyo Y esto también Hay que decirlo en público Porque es parte De la vida De la iglesia Y a veces La gente tiene la idea De que todos los sacerdotes Que estamos en redes sociales Somos unos perseguidos Pues sí Hay dificultades De acuerdo Pero tampoco vamos a decir Que somos los últimos mártires Por favor Mártire a los sacerdotes Asesinados en Nigeria Mártire a los sacerdotes Que están experimentando Persecución en Yemen En Siria En tantos lugares O sea que sí Uno tiene algún sufrimiento Sí Entonces ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque mi comunidad Me ha permitido Exactamente lo que tú Estás mencionando Paco Es decir Mi comunidad me ha permitido Que así como estoy en redes Por ejemplo En este momento Estamos virtualmente conectados Tú y yo Me permite también Ir a los lugares Estar allí Por supuesto que en pandemia Hubo que hacer un parón ¿No? Pero bueno Estamos saliendo de pandemia Y mi comunidad Me ha permitido Estar presente Ir a los lugares Conocer a las personas Ver cuando a la persona Se le llenan de lágrimas Los ojos Se le quiebra la voz Eso es muy importante Lo que nos decía El cardenal Sara Este que estuvo En la congregación Para el culto divino Es fundamental entender Que la iglesia Es sacramental Y que los sacramentos Son en persona Me parece que está Perfectamente dicho Sí La iglesia es sacramental Porque es En cierto sentido Casi la prolongación De la encarnación De Cristo Y los sacramentos Son en persona Entonces Ese encuentro personal Entre otras cosas Nos vuelve verdaderos Porque como decía Hace poco En alguna charla Que me tocó dar Casi que estamos Cayendo en un error Que es pasar Al mundo real Las malas costumbres Del mundo digital En el mundo digital Si tú por ejemplo Me corriges Porque yo estoy diciendo Una herejía ¿Qué es lo más cómodo? Bloquear a Paco Y se acabó Yo sé que hay gente Que hay que bloquearla Bloquear digo Por una razón Injustificada Simplemente Por mantenerme En mi zona De confort Entonces Un momento Si es verdad Que eso es cómodo En la vida digital Luego en la vida real También lo hacemos En la vida real También bloqueamos A las personas Y a mí me llama La atención El caso por ejemplo Que me acaba de suceder Hace unos pocos días De una joven Que vino aquí A mi convento Estuvimos hablando Tal Algunos pasos En su conversión Oye Hubo algo que no le gustó Me bloqueó Lo chistoso es que No me ha bloqueado Digitalmente Pero me bloqueó En términos De cero comunicación Se acabó La conversión Dirección espiritual Diálogos O sea Ella me está aplicando En el mundo real Lo del mundo digital Entonces Mucho cuidado Que tiene que ser Al revés Llevemos la riqueza Del encuentro Con el hermano Al mundo digital No llevemos La pobreza Que a veces Tiene la comunicación Digital Al mundo real Creo que esa es Una recomendación Intensante Sí así es Totalmente de acuerdo Muchísimas gracias Fray por todo esto Y bueno pues ya Para no robarte Más tiempo Creo que Esta hora Ha sido De demasiada Bendición Escuchar Tantas anécdotas Tantas historias En torno A estos puntos Que hemos reflexionado Y que seguramente Son muy nutritivos Para muchas personas Que consumimos El contenido digital Que nos están Escuchando Y que también Hacemos contenido digital Porque en esta Comunidad Ilumina Más Tenemos de las dos Y pues bueno Fray Agradecerte A nombre De los más De 300 personas Que se han mantenido Aquí a lo largo De esta hora Agradecerte Y que por aquí En los comentarios Muchos decían También es mi Papá espiritual Y también A mí me ha ayudado Mucho Y también A mí Y no lo sabe Y mira Fray También mío También me has ayudado A mí bastante Y Gloria a Dios Pero sabes Que quisiera Que un día Mi Dios me permita O que tú Y algunos de tu equipo Vengan aquí a Bogotá O que este servidor Pueda ir a Monterrey Porque tengo Buenos amigos Desde la época De Irlanda Tengo buenos amigos En Monterrey Y nunca he ido Por ejemplo Vamos a ver Si Dios lo permite Ya ves Acá tienes tu casa Fray Y que bueno Pues ya ves Que estabas invitado A este evento De Hechos 29 Que precisamente Era aquí en Monterrey Pero que por razones De logística Ahí no nos pudiste O no nos vas a poder Acompañar Que es este próximo Sábado 6 Igual te pedimos Que lo mantengas En tus oraciones En tus intenciones Porque es un Gran encuentro De evangelizadores digitales De quien vienen Incluso algunos Conocidos tuyos Para que lo tengas Por ahí En tus oraciones Y que sea De mucha bendición Para fortalecernos Hacer comunidad Salir de esa virtualidad Encontrarnos Como una iglesia En salida Y seguirle echando ganas Y que en próximos años En próximas ediciones De este evento Pues primero Dios Por acá Te podamos tener Muy gustoso En esta comunidad En esta casa Que aquí tienes En Monterrey Pero bueno Sin más preámbulo Pues quisiera Agradecerte de nuevo Fray Por tu tiempo Por tu experiencia Por tanto Bien que haces A la iglesia De verdad Y que Dios Te bendiga siempre Y el Espíritu Santo Te siga llenando De toda esa sabiduría Para saber En ese discernimiento Justamente Lo que decíamos ¿Cuál es la necesidad De la iglesia? Con tus dones Y tus virtudes Y qué es lo que Lo que más Necesita El corazón Del hermano Escuchar Entonces Pues que pasen Muy buenas noches Y también Nos despedimos Aquí de toda la comunidad Gracias por habernos Acompañado En esta hora Este video Se queda guardado Compártanlo Para que escuchen Aquí este gran testimonio De Fray Nelson Medina Y que pueda tocar Más corazones Muchas gracias a ti Quisiera ofrecer La bendición Para todos Muy particularmente Para Ilumina Más Que han tenido el gusto De conocer Gracias a ti Y a otros amigos Que el Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda Y permanezca Siempre sobre ustedes Un abrazo Amén Un abrazo Fray Hasta luego Buenas noches a todos Dios los bendiga